Oye, Pedro, has mencionado el siglo III. Ahí empezó la decadencia de Roma. ¿Hubo decadencia en Roma? O no. Hemos hecho un podcast sobre esto, ¿eh? Pero yo sé que te metes con un señor ilustrado, en la ilustración, en tiempos ilustrados, cuando te metes, hablas de la visión que se tenía. De Ivonne. Aquí, ¿qué pasa con esto, Pedro? ¿Por qué seguimos pensando que más que cambiar o que transformar, hay una decadencia? ¿Hay signos de decadencia? ¿Es una decadencia constante? ¿En qué escenario estamos? Yo creo que también es por lo que hablamos siempre, los clichés. ¿No? Marco Aurelio, desde el nacimiento, es como tal. Y después de Marco Aurelio, tocan pum. Entonces, Givonne supone un punto muy positivo y un punto muy negativo a la hora del estudio de Roma. ¿Me explico? El punto muy positivo es que Givonne es una de las primeras personas que pone, ¿no? y hace una... o crea una manera de cómo estudiar la historia de Roma. Él también puede ser Givonne. Es que le he puesto mal. No, me he equivocado. Le he puesto dos. Eduard Givonne. Aquí está. ¿Vale? Entonces, él pone... Es un punto de inflexión porque se empieza a profesionalizar el estudio de la historia, ¿no? Y eso está muy bien. Punto negativo. Hay mucha gente que hoy en día no entiende todavía que Eduard Givonne es un señor del siglo XVIII, que escribió con la mentalidad del siglo XVIII, con lo que la gente en el siglo XVIII sabía a nivel arqueológico e histórico de Roma, con lo cual le faltaban muchos datos, ¿no? Y él se fiaba, creo yo, de la imagen que se tiene desde la Edad Media o final de la Edad Media de personajes como Marco Lelio. Entonces, el tío dijo... Bueno, así lo te hace una demasiada emperadora. Aquí seguro que hay penadencia. Obviamente, no diría eso, pero... Sí que matizo. Cuando hago una coña, sí que matizo porque, claro, o sea, tú le vas a la gente en redes sociales no pilla la broma. Sí, y... 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 Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia y esto que lo he dicho alguna vez que otra, cuando hay gente en divulgación que como bibliografía pone a Eduard Givonne, vamos a ver, no ha habido centenares y centenares y miles de investigadoras e investigadores de historia de Roma en los últimos 300 años, para que tú me pongas ahora Eduard Givonne, que te las quieres de que te han leído un señor de que murió hace 300 años. Muy bien, una buena sucia. Todas las personas que os pasamos con la carrera de historia, sabemos quién es Eduard Givonne. En fin, si no pasa nada. Y sabemos que Monsen fue Nobel de Literatura. Y... Así está muy bien. Está muy bien. Pero aparte... Pero la historia... El estudio de la historia avanza. La historia no es... Así dejándola, ¿vale? La historia, como toda ciencia, avanza en su investigación, usando un método científico, histórico, arqueológico, lo que sea, ¿no? Y utilizándolo bien. Entonces, lo que sabía Givonne de historia de Roma era una cosita. Nosotros sabemos otra cosa. Tú lo pones en connivencia y hay cosas de Givonne que están bien y cosas de Givonne que están superadas y no pasa nada. Y ahora cosas de las que nosotros estemos escribiendo y leyendo hoy en día que quedarán más o menos bien y otras que serán superadas por gente que venga después que sepa más cosas y que tal. Para eso lo avanza el estudio de investigación, ¿no? Pero eso es lo que pasa con Givonne. Que él marca ese punto de inflexión de Marco Aurelio hacia Tocampo. Pero por ejemplo uno tiene en cuenta que la supuesta crisis del Imperio Romano son crisis puntuales económicas que surgen en algunas provincias del Imperio y no una crisis del Imperio. Sí que hay una crisis gubernamental del Imperio. ¿No? Después de doscientos y pico de años de emperadores gobernando el Senado ha perdido mucha fuerza. El eje de poder o el eje económico va cambiando en Roma. ¿No? Porque se están yendo más hacia el oriente sobre todo desde ese sentido severo. ¿No? Empezamos a tener emperadores que no son de Italia o que no son de familia importantes de los dos senatoriales porque tiene que ser un señor que es importante pero son de norte de África casa con una señora que viene de su familia de Siria y luego están las facciones que se pelean entre ellas y a raíz de ahí es como sabe la veda. Entonces hay que diferenciar mucho entre una crisis institucional que creo que sí la da con otra con una evolución social ¿No? O un cambio social cambio de mentalidades tenemos cristianismo que hace cambiar la mentalidad de la gente claro ya que no solamente cristianismo hay gente que hay ciudades que como han tenido crisis en el siglo II se han quedado a la mitad de población en particular mi misma ciudad Cartagonova sabemos que a finales del arreglado de Cómodo se ha ido gran parte de la población al campo hay unas dinámicas que se van dando pero eso no es involución eso es evolución eso es que la gente pero no es evolución entendida como algo positivo o negativo evolución entendida como que la gente va cambiando la mentalidad va cambiando y la sociedad va cambiando una persona hoy en día no habla como una persona de hace 50 años eso es evolución e involución no son diferentes maneras de comportarse y de y de comunicarse pues en época romana es lo mismo solo que por no tener tanta tecnología las cosas tardaban un poco más en darse ¡Gracias! ¡Gracias!